hola bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo les voy a mostrar pues cómo buscar trabajo principalmente en en inglaterra por ejemplo en españa o en eeuu o en méxico que son países donde se emigra mucho en latinoamérica o por ejemplo nosotros los centroamericanos en mi caso que soy de honduras los centroamericanos pues migramos mucho como les decía eeuu españa o inglaterra específicamente a londres una aplicación que a mí me ha servido muchísimo es job today esta aplicación ustedes la pueden descargar tanto para ios como para android ustedes descargan job today es una aplicación que a mí me ha servido en los tres países tanto en eeuu específicamente en miami pues cuando estuve en miami pues yo utilicé mucho esta aplicación de job today igual cuando estuve pues en españa y aquí en inglaterra específicamente en londres pues sirve mucho job today el ejemplo será pues aquí en específicamente en inglaterra pero como les digo les va a funcionar para cualquier parte de lo que es pues cualquiera de estos países entonces cuando iniciamos descargamos la aplicación pues la aplicación la descargamos y lo que vamos a hacer es crear un perfil en el caso mío pues yo utilizo la cuenta de facebook la de google que es lo más fácil vamos a cerrar aquí vamos a cerrar sesión entonces vamos a utilizar aquí aparecen dos opciones cuando abrimos la aplicación cuando la descargamos por primera vez y una es la obtención la opción de get a job que es cuando nosotros estamos buscando el trabajo y queremos obtener un trabajo y está la opción de hire staff que es para el empleador o los managers de la empresa que quieren buscar el nuevo personal pues según sea el que sea el caso ustedes seleccionan pues en el caso de nosotros principalmente para buscar trabajo serán get a job como les digo hay que crear una cuenta con su correo electrónico crear una contraseña pero para hacerlo más rápido lo podemos hacer con nuestro facebook o con nuestro google con nuestra cuenta de google la opción de facebook yo no se la recomiendo porque va a poner datos de facebook y la foto de perfil pero creo que el empleador puede leer le lograr puede ver su perfil de facebook o sea según la foto que ustedes publiquen los pueden buscar en facebook y si ustedes tienen fotos que nos van el facebook como dicen es muy personal pero a los empleadores no les va a gustar ver un facebook con personas que andan tomando todos los fines de semana y cosas así entonces mejor no les recomiendo esa opción y mejor haganlo con una cuenta de google obviamente la cuenta de google pues una cuenta de gmail y pues ya le va a mostrar lo que es la la interfaz aquí les va a mostrar los trabajos los trabajos cercanos y dice por ejemplo all jobs en lewisham que es la zona donde estamos de londres pero nosotros podemos ampliar también la zona aquí dice que buscar trabajo en un radio de 5 kilómetros pero yo le voy a dar que me busque trabajo en un radio de 30 kilómetros en todo alrededor de londres le vamos a poner ahí el máximo 5 140 le vamos con el 40 para que me busquen en todos los alrededores de londres y le vamos a mostrar trabajos y aquí me muestra por categorías me muestra por ejemplo de trabajos para de cuidados y trabajos de salud trabajos de delivery por ejemplo yo selecciono por ejemplo delivery y me muestra los trabajos aquí por ejemplo para delivery partner dice que es el entrego de delivery de un servicio de lavandería por ejemplo suponer que nos interese este trabajo lo seleccionamos y aquí te muestro toda la información que bueno básicamente pues es de entregar del servicio de lavandería y entregar la ropa pues que se ha lavado hice y planchado y básicamente pues dice que en todo en todo a través de todo londres hay que hacer las entregas pues le damos a aplicar y dice que hay que aplicar en el sitio web de la compañía nos redirige hasta donde hay que aplicar y le damos apply to operate now y aplicamos al trabajo esa es es una de las opciones hay otras opciones que puede aplicar directamente aquí en en la aplicación por ejemplo aquí hay otros sectores como la construcción para barismo para recepcionistas para kitchen porter para por ejemplo para meseras o meseros por ejemplo aquí hay uno y aquí dice abajo abajo de este primero dice y si apply que es para aplicar directamente aquí en la aplicación y no tener que ir al sitio web de la compañía como nos mostró el ejemplo anterior que le vamos a dar aquí me dice que es para mesero o asistente en un café aquí me dice las condiciones me dice experiencia pues no requiere el inglés pues un inglés intermedio el empleo es full time y me dice el horario que es de lunes a sábado de 7 y media la mañana a 4 de la tarde ahí me dice dónde están ubicado me muestra el mapa para ver en google maps y aquí me muestra un contacto el dato de el contacto que en casi siempre debería ser el manager o el dueño del negocio y me dice quién es y que lo estuvo activo hace dos horas entonces yo le doy una recomendación que le doy aquí le damos en el botón de apply now y en el botón de apply now ahí va a aparecer pues los datos nuestros y nuestro perfil que eso no les he mostrado hay que crear un perfil como un currículum vitae para que ellos miren todos los trabajos que nosotros hemos tenido aparte de darle a play now yo les recomiendo escribirles aquí en el chat y decirle ok estoy buscando empleo mire que tienes un empleo de mesera yo tengo experiencia trabajado en otros lugares de mesero en trabajado en otros lugares y mostrarles tu experiencia específicamente en el puesto de trabajo porque no tiene sentido decirle que tienes experiencia en ventas en esto en varias cosas que no tienen nada que ver con el trabajo no es irrelevante y después darles en enviar yo les digo que hagan eso porque a mí me ha funcionado en dos trabajos que obtuve por esta aplicación y después darle a play now que es aplicar aquí me dice que ahorita pues me dice que agregue la experiencia porque yo abrí la cuenta pero no creado mi perfil y para eso yo me tengo que ir aquí donde dice profile y aquí en profile yo tengo que empezar a a crear mi perfil aquí yo le voy aquí en editar y aquí ustedes pueden ver donde estoy donde está ubicado agregar el número de teléfono la experiencia los idiomas que se hablan y la educación entonces como por eso me dice que no tiene que básicamente pues tengo que agregar la experiencia vamos a probar creo que yo yo tengo yo tengo una cuenta pero ese es que que me 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 manda esta cuenta directamente a esta cuenta directamente esperamos a ver yo tengo una cuenta pero 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 la aplicación me manda directamente a otra cuenta que no es mía vamos a ver Vamos a intentar iniciar sesión Con la cuenta que yo tengo Porque yo ahí ya tengo todo mi perfil creado Vamos a probar si con mi perfil de Facebook Puedo entrar Bueno básicamente son los pasos que tienen que hacer Lástima que aquí en el video no pude ingresar con mi cuenta Con mi otra cuenta de Google Que yo ya tengo ahí mi perfil creado Y ustedes ahí podrían ver la experiencia que coloque yo Pero solo es agregar la experiencia Agregar los idiomas que hablamos La educación Si se cursó de universidad Pues el colegio Pero lo que más importa es la experiencia Y experiencia también en el puesto Si nosotros estamos aplicando para meseros Les recomiendo aunque no tengan experiencia de meseros Pues colocar ahí una experiencia inventada Porque eso es lo que importa O sea como les digo De nada sirve poner ahí experiencias de otras áreas Que no tienen nada que ver con lo que estamos aplicando Eso no les va a funcionar mucho Esa es la aplicación de JobToday Espero que el video les sirva Que les funcione Y pues darle like al video Compartirlo y suscribirse a mi canal